Y así, les damos la bienvenida a nuestras colaboradoras. Inicialmente iban a ser tres, pero tenemos que disculpar a una de ellas, a Beatriz Curises, que no ha podido venir finalmente. Pero sí, en plato, tengo ya conmigo a Isabel Parra. Muy buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Y bienvenida. Gracias. Gracias. Y tenemos también a Isis Gallo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Nerviosas? ¿Tanquilas? Un poquito. Un poco nerviosas. Bueno, pues para entrar un poco en materia, os voy a dejar un minutillo para que os presentéis, para que al final, los que nos estén viendo en casa, sepan quiénes van a venir habitualmente a la tertulia. Así que, Isabel, Isis, ¿quién quiere empezar? Yo misma. Soy Isabel, tengo 30 años, soy de Soria y, bueno, se me conoce por ser profesora de educación primaria. Ahora mismo estoy opositando. La televisión es un medio de comunicación que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de participar. Así que estoy agradecida y nerviosa, pero a la vez contenta. A ver qué tal. Pues te digo, Isabel, que luego la televisión engancha, con lo cual yo creo que te va a gustar y más vas a querer. Isis, cuéntanos quién eres, porque eres conocida en Soria, pero bueno. Y ya es mi segunda vez en el magazine. Estuve hace tiempo con Pablo. Bueno, me llamo Isis Gallo, soy artista y trabajo, he vuelto a Soria a raíz de la pandemia. Y ahora mismo he montado con unas compañeras artistas, Miriam Tello, Azana del Campo y Cristina Ortega, un espacio de arte en el casino que se llama La Casa de la Juana, desde donde estamos trabajando, nuestra propia obra. Empezamos ahora a hacer talleres, este sábado empezamos un taller infantil. Y estoy encantada de estar aquí, me parece. Cuando me dijo Marisé, una de las tertulianas que viniese aquí, dije, pues claro que vengo, por supuesto que vengo, porque es divertido, yo trabajé en la tele hace muchos años y me gustan los medios de comunicación, con lo cual doy las gracias. Entonces no tenemos que darte ningún consejo a ti. Bueno, siempre son buenos los consejos. Y me alejo de que hayáis venido voluntariamente a esta tertulia. Vamos, me parece, a empezar con el primer tema que tenemos preparado para hoy. El primer tema habla de ese despilfarro en algunos ayuntamientos que vemos, no hablamos en este caso de la provincia de Soria, pero sí en otros lugares. Hablamos del ayuntamiento de Suellacabras, que ha licitado una piscina por un valor de un millón de euros. Hablamos de que son muchos euros, Isabel. Sí, son muchos euros, efectivamente, pero a mí no me parece mal, porque el consistorio ha demostrado, según la alcaldesa Felicidad Gómez, que cuenta con fondos suficientes para llevar a cabo el proyecto. Y creo que puede traer cosas bastante positivas, aparte de mejorar la calidad de vida de los vecinos, atraer turismo. Recordamos que Soria y sus pueblos forman parte de la España vacía, por desgracia. Entonces creo que es algo positivo y que no es incompatible con otros proyectos futuros y con otros que ya se han llevado a cabo, como la Casa Rural, el Centro Cultural, la Pista de Padel. El Suellacabras es un pueblo con una situación económica envidiable, la verdad, debido a las condiciones, los fuertes vientos. La mayoría de sus habitantes se dedican a los molinos de viento, a la energía eólica, y eso genera bastantes beneficios, entre 4.500 euros y 7.000 anuales. Entonces, no veo por qué no. Aunque haya pocos habitantes censados, me parece que 30, y que vivan actualmente todavía menos, pero no tiene por qué limitarse la piscina climatizada a la gente del pueblo, sino que pueden venir vecinos, mismamente también gente de Soria no está tan lejos, pues creo que a media hora aproximadamente, me parece bien, o sea, me parece interesante. Yo no estoy en contra, a pesar del dinero, porque aunque se lleve a cabo, no se va a endeudar el ayuntamiento, ni mucho menos. Hablaba, Isabel, de esos 30 vecinos, son 32 en concreto los vecinos censados, y bueno, el ayuntamiento justifica que esos molinos de viento no dan esos ingresos suficientes como para esa inversión. Isis, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que ese dinero podría invertirse en otros proyectos sociales, o que, como comenta Isabel, es una forma de atraer también gente al pueblo? Bueno, yo no pienso igual que Isabel, lo siento. Pienso que un pueblo de 32 habitantes, una piscina climatizada, por un millón de euros, creo que es mucho más interesante ese dinero. Dedicarlo a cosas que creen vida, que generen vida, ¿no? Tú que eres maestra, sería fantástico, una escuela, con unas rutas de autobuses, otras cosas que generen realmente, o yo qué sé, tantas carencias que tiene esta provincia, ¿no? Pues imagínate, no tenemos una buena unidad en la ciudad de quimioterapia, la gente se tiene que ir a hacer quimioterapia a otras provincias. No estaría maravilloso que el Ayuntamiento de Suellacabras inaugurase una sala en el hospital de quimioterapia donada por el Ayuntamiento de Suellacabras para realmente beneficiar al colectivo. Yo pienso que hay que hacer con esos beneficios tan desproporcionados realmente, ¿no? Cosas que generen vida. ¿Vosotras sabíais que los molinos, en este caso, generaban tantísimos ingresos como para que un ayuntamiento pueda hacer frente a una inversión así? Sí, la verdad que no tenía ni idea, la verdad que no. Pero a mí es que no me parece desproporcionado, porque sería desproporcionado, es que eso es relativo. Si se generan ingresos suficientes, ¿por qué no? Además, como he dicho, no lo veo que sea incompatible con otros proyectos más importantes a priori, como educativos o relacionados con la sanidad, ¿por qué no? No, se puede empezar por la piscina y luego hacer otra cosa. Si dinero, según los datos, no va a faltar. Quiero decir... Entiendo que te refieres saber a que en esa propia piscina se podrían desarrollar... No, no en la propia piscina, sino después de este proyecto, otros. Pero me parece que tirar para atrás un proyecto que yo no lo veo malo, lo veo beneficioso. Va a atraer personas, eso al fin y al cabo es progreso, turismo. Como animar un poco a que la gente se vaya a vivir a los pueblos, ¿no? Que hay mucho repoblar, estos pueblos que están un poquito vacíos. Yo es que no lo veo mal, no lo veo mal. De hecho, por lo que sé, los vecinos están contentos con el proyecto. No veo por qué no. No sé si quieres comentar algo más antes de cerrar el tema. Repoblar, que es la idea, ¿no? O sea, bueno, que la España vaciada, a mí no me gusta este concepto. Pienso que está muy llena y pasan muchas cosas. Lo que pasa es que las megalópolis absorben todo el flujo de todo. Pero pienso que repoblar, no se repuebla haciendo una piscina gigante. Se repuebla generando empleo. Se repuebla creando casas para que vengan familias con niños a instalarse con oportunidades profesionales. Se repuebla de otra manera. Hay que crear vida, yo insisto en esto. Me parece interesante. Ya han hecho algún proyecto de ese tipo, como por ejemplo, la creación de unas viviendas, las han restaurado y están totalmente equipadas y se alquilan por 250 euros al mes, pensadas para eso, para atraer a la gente. Entonces, es que no veo que sea incompatible con otro tipo de proyectos. O generar empleo de otras maneras, sí, ¿por qué no? Pero una cosa y también las demás. Bueno, al final el debate que tenemos aquí es el debate que también está en las calles. Es bueno hablar y debatir y dar opiniones. Teníamos antes también en la pantalla precisamente esos molinos de viento, unos molinos que van a protagonizar el segundo tema que tenemos para la tertulia. Y es que hay muchos vecinos que están en contra de ellos porque dicen que, bueno, son un atentado contra el medio ambiente, generan ruidos, generan un impacto visual. Sin embargo, hay gente, hay vecinos que están a favor porque esos molinos, como hemos visto en el ejemplo de Soya Cabras, a los ayuntamientos les generan... Es un impacto económico, sustanciosos ingresos, como dice Isis, y también son beneficiosos para evitar esas energías más contaminantes que tenemos. Entonces, yo os vuelvo a plantear la pregunta. ¿Qué hacemos con los molinos? ¿Seguimos invirtiendo en molinos o buscamos otro tipo de energías renovables? Sí, a mí me parece algo positivo. Yo sí que estoy a favor porque me parece una manera de, pues, el camino para combatir un poquito el problema del cambio climático y sustituir progresivamente a los combustibles fósiles, aparte que ya sabemos que son una fuente de energía inagotable, que no contamina y que genera muchos puestos de trabajo, pero con matices. Quiero decir, habría que buscar un equilibrio entre estas energías limpias y un poco la justicia social, en el sentido de que no se pueden poner en cualquier sitio, es sabido que generan un gran impacto medioambiental, social, y patrimonial, entonces, para eso hay unas leyes que determinan dónde colocar estos molinos, porque, pues, pueden perjudicar a las aves, a la calidad de vida de los vecinos, etcétera, pero teniendo en cuenta esto y ajustándose a la normativa, yo lo veo más pros que contras. O sea, en definitiva, sí. Bueno, yo he de decir la eterna frase que ahora reivindicamos, ¿no? Renovable sí, pero no así. Realmente, Soria, yo hace poco lo leí este dato en alguna parte, produce cinco meses más de la energía que consume, ¿no? Entonces, hay un problema con esto, aparte de la degradación medioambiental, que es enorme, el uso de tierras de cultivo, tanto para plantaciones solares como eólicas, el deterioro de las especies animales, son las pérdidas, o sea, la energía, moverla, o sea, pienso que la energía renovable, este tipo de energías, tanto la eólica como la solar, tiene más sentido hacerlas de una manera más pequeña, para nutrir pequeñas comunidades, ir nutriendo pequeñas comunidades, porque si no, lo único que haces con esa energía es lanzar las puertas fuera, que con el transporte, ya que realmente los superconductores están desarrollados hasta cierto punto, se pierde energía constantemente. Y realmente nosotros nos quedamos con el impacto ambiental, con el ruido, con las molestias, con la pérdida de patrimonio, con la pérdida de belleza natural. Yo como artista, ¿qué quieres que te diga? Pues vas a pintar un paisaje y de repente parece esto, pues todos los molinos, es triste, ¿no? Es feo, pero que realmente hay que, o sea, nos estamos convirtiendo en esta provincia en vertederos de las grandes megalópolis. Aquí hacemos las macrogranjas, aquí se colocan las grandes plantaciones y los madrileños, que están a 200 kilómetros, ¿por qué no tienen ellos la energía más fácil, no? Más a su alrededor, porque son ellos los que realmente las necesitan. Esta energía de los molinos de viento va a Europa, va a todas partes, pero se pierde por el camino. Muchas veces están inactivos porque no saben qué hacer con los excedentes de energía, porque no hay forma de almacenar la energía, otro de los grandes problemas de la energía. Entonces pienso que habría que hacerlo de otra manera, o sea, por supuesto, sí a la energía solar, sí a la energía eólica, pero de una manera mucho más focalizada, ¿no? Y luego estamos con el eterno problema, el combustible fósiles, que ese es el gran problema. Mientras no se liberen determinadas patentes, porque me imagino que estarán registradas, pues los aviones, los barcos, los coches no pueden tirar de esta energía. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en el fondo hay una trampa, ¿no? Una trampa enorme. Y vuelvo a decir, el daño lo pagamos nosotros. Lo que sí que es cierto, creo que has dicho, es que cada vez hay más molinos, ¿verdad? Alrededor, sobre todo, de la provincia de Soria. Es cierto que vayas ahora por donde vayas, siempre tienes una nueva instalación. Debería ser gratuita la energía en Soria. Yo esto es una de las ideas que tengo más antiguas. O sea, realmente, al tener el paisaje tan degradado y realmente recibir el impacto medioambiental, una de las ventajas que tendríamos que tener es que nuestra energía estuviese ahí. Porque, a fin de cuentas, es nuestra energía, es nuestra tierra, es nuestro campo. Y vamos, que tienen cuatro veces más para su especulación, para su riqueza, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a ir unos minutillos a publicidad y seguimos en unos breves instantes con este debate tan interesante que tenemos en la tertulia de hoy. Ya estamos de vuelta en la tertulia. Retomamos un poco el tema del que estábamos hablando antes, esas energías renovables, esas medidas para mejorar el medioambiente y es que recientemente la Unión Europea ha prohibido el uso de la purpurina para reducir un 30% el consumo de microplásticos con el objetivo de reducirlo antes del año 2030. Es un tema que ha levantado mucho debate, sobre todo en las calles y que nosotros hemos salido a la calle para conocer qué opinan los sorianos. Yo lo he oído en la radio estos días y, bueno, la verdad es que teniendo niños y teniendo que limpiar no es mala idea. A mí todo lo que sea bueno para el medioambiente me parece bien. Me parece muy bien en tema de niños, porque, bueno, ya sabes que se la llevan a la boca, tal, y algunas purpurinas sí que llevan el reglamento este europeo de que no son tóxicas, pero la mayoría no, entonces me parece muy bien. Si es porque mancha o contamina, pues que busque una alternativa, ¿no?, para que se pueda seguir utilizando. Yo creo que aporta color a la fiesta, ¿no? Me parece muy mal, porque es una tontería, yo necesito ponerme. Bueno, los niños igual lo usan un poquito más, incluso para hacer alguna actividad plástica o eso, pero, vamos, por lo general tampoco lo usamos mucho. Si para los carnavales y eso la gente lo utiliza y para cosas festivas, pues, bueno, tendrán que buscar otra alternativa, digo yo, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto, para algunos es una tontería porque lo necesitan para salir de fiesta, pero para otros lo ven totalmente prescindible porque se trata de, como comentábamos antes, tomar medidas a favor del medio ambiente. No sé, chicas, ¿qué os ha parecido lo que hemos escuchado en las calles de Soria? Sí, interesante, opiniones muy distintas. Yo opino, igual que las personas que han dicho, bueno, todo lo que sea que contribuya a mejorar el medio ambiente es positivo. Sin purpurina podemos vivir, sin océanos no. Entonces, y en el sentido de que, bien, hay empresas que se dedican a eso, pero se pueden optar por purpurina hecha de materiales biodegradables, como, por ejemplo, pigmentos minerales o algas marinas, que de hecho ya hay empresas pioneras en este tipo de purpurina menos contaminante, porque la purpurina convencional que conocemos es bastante alta en microplásticos. Estos microplásticos van a parar a los océanos y sirven de alimento a las especies acuáticas, además de que tardan en descomponerse 100 años o más. Entonces, a mí sí que me parece positivo, optando por otras alternativas de purpurina. Bueno, pues Isabel dice no a la purpurina, Isis. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Isabel, y no voy a añadir una sola palabra. Bueno, qué maravilla, qué fácil ha sido este tema, ¿no? Este sí ha sido fácil. ¿Estás de acuerdo? Bueno, genial, pues vamos a dar paso al siguiente tema. Además, comentábamos antes que es un tema súper interesante, porque hablamos, pues bueno, de las personas mayores en este caso, una noticia que ha salido hace pocos días, y es que la actriz Gema Cuervo, a la que creo que todos le tenemos mucho cariño, una actriz que ha hecho numerosos papeles, entre ellos Vicenta en Aquí no hay quien viva, aquí quien no se acuerda de ella, y es que se ha hecho TikTok, esta red social, que bueno, generalmente la utilizan más los jóvenes, pero que no hay un límite de edad para utilizar las redes sociales. Entonces, bueno, en apenas unos días tiene millones de seguidores, y pues también ha suscitado críticas, porque hay gente que la llama ridícula por hacer este tipo de contenido en redes sociales. Entonces, no sé, vosotras, ¿qué opináis de esto? No, para nada, a mí me parece fenomenal, cada quien es libre, y en cuanto al tema sexo en la tercera edad, que puede ser un tema que genere polémica, controvertido, tabú, a mí me parece fenomenal, el sexo es una opción libre, que se toma desde la libertad y desde el respeto, no una imposición, con lo cual, si alguien decide plantarse a los 50 y dice, hasta aquí yo ya no más, no quiero saber nada de esto, respetable, y si alguien con 80, 85 o la edad que sea, pues oye, quiere disfrutar de la sexualidad, de las relaciones sexuales, se ve capacitado, capacitada, ¿por qué no? O sea, me parece estupendo, totalmente respetable, no veo que sea algo para burlarse, parece fenomenal, cada uno es libre y que disfruten, que la vida son dos días. Claro, Isabel ha enlazado con el siguiente de los temas que íbamos a tratar, y es eso, la sexualidad de las personas mayores, hay gente que dice que cuando eres mayor ya no tienes derecho a tener una vida sexual plena, entonces, bueno, Isabel, hemos escuchado que está a favor de ello, al final cada uno somos libres, y me imagino que Isis tiene, en este caso, una opinión también muy parecida, ¿no? Sí, por supuesto que sí, es que una vez más estamos hablando de la belleza, estamos hablando de cuerpos normativos, cuerpos no normativos, cuando nos imaginamos escenas sexuales siempre es con pieles tersas, cuerpos jóvenes, pero realmente esos cuerpos jóvenes más tarde, más temprano, empezarán a najarse y caerse para abajo, entonces eso es lo que nos asusta, probablemente nos asuste, es una cuestión de miedo, de miedo a envejecer, y eso nos produce rechazo, ¿no? Pero realmente la belleza no tiene edad, o sea, yo me acuerdo cuando dibujaba en el Círculo de Bellas Artes, que nos ponían modelos desnudos, ¿no? Y bueno, sí venían bailarinas, que lo que era fascinante de las bailarinas era la pose, ¿no? La gracilidad, pero me acuerdo perfectamente de un señor muy mayor, que tendría sus buenos 80 años, y era maravilloso dibujar, le hice unos dibujos que eran impresionantes, porque era tan la belleza, era impresionante, entonces, claro, el problema es este, los estereotipos que nos venden a través de medios de comunicación, el Photoshop, la prensa del corazón, la belleza tiene que ser normativa, tenemos que ser jóvenes, tenemos que estar delgados, tenemos que tener cuerpos esbeltos y maravillosos, pero, por favor, yo he estado en una piscina, bañándome, he estado en los vestuarios, en ese momento jamán maravilloso, todas las mujeres desnudas, dándonos crema, y ves a las señoras mayores, que se ha echado un poco para atrás, para darse la crema debajo, las cesáreas, las operaciones, es tan difícil encontrar un cuerpo de estos normativos, no lo son casi ninguno, entonces yo pienso que el tabú va por ahí, el tabú de tener miedo a envejecer, tener ese arquetipo de belleza metido en el cerebro, tan absurdo, tan limitado, que en el fondo es autolimitante. Claro, os iba a decir que si creéis que esa limitación os la ponemos también nosotras mismas. La estás poniendo en ese momento, exactamente. Y lo bonito, cuando decimos que algo es bello, igual que decimos que un paisaje es bello, es porque es natural, porque no hemos tocado nada, entonces con nosotras y con los hombres también, en ese caso, pasa igual, al final la belleza es mantener natural y que al final sean distintos, si todas fuésemos iguales y todos... Sería tristísima, imaginas, todos iguales, todas iguales, todos comportándonos por el mismo patrón, qué aburrimiento, ¿no? Sí, la belleza también está precisamente en eso, en la diversidad. Para mí la belleza no tiene edad, ¿por qué una persona mayor no puede ser bonita? No lo entiendo. Sí que estamos muy influenciados también por los estereotipos, por los cánones, por las redes sociales, que también engañan, porque una persona no es como la vemos en redes sociales con 80 filtros. Luego es lo que dice mi compañera, vemos a personas en la playa, en la piscina, y todas, todas, absolutamente todas, tienen defectos, por así decirlo. Entonces, cuerpos normales, personas normales, y la belleza, pues eso no tiene edad para mí, para mí. Y además es muy subjetiva también, tenemos que decirlo. Totalmente subjetiva. Y la sexualidad, pues otro tanto de lo mismo. Somos animales sexuales, nos gusta el sexo, el sexo es placer, el sexo es vida, es una forma de comunicación. Y a lo largo de nuestra vida vamos pasando por distintas etapas sexuales. ¿Cómo no va a ser la última etapa, una etapa sexual? Por favor, que sí, que sea una etapa sexual, la última etapa, ¿no? Porque el sexo es maravilloso, es comunicación, es fantástico, es placer. Os voy a aportar, porque antes de despedirnos, creo que tracemos un tema ya también que teníamos ahí sobre la mesa, que era, bueno, ese hombre que se declara a su mujer en redes sociales, un hombre ya mayor, lo vemos aquí con este hilo de Twitter, hay gente que lo sigue viendo ridículo y hay otros, como yo en este caso me voy a mojar, que me parece maravilloso, cada uno expresamos en nuestras redes sociales lo que queremos. Para mí es orgullo, orgullo de que presuma así a su mujer y el amor que se profesan, orgullo, o sea, mucha gente tendría, debería de aprender de este señor, que es un señor para mí, y sobre todo también un privilegio de que hayan podido envejecer juntos, envejecer al lado de la persona que amas, me parece un verdadero privilegio, y bueno, para mí el amor no tiene edad, el amor no entiende tampoco de tiempo, en fin, a mí me parece que si quieres de verdad a alguien, si amas a alguien, amar, no querer, es para siempre. Y si te dejo nada, unos segundos, ¿qué nos quedan? Que la envidia es muy mala, solo voy a decir eso, entonces de ahí salen los haters, envidiosos en el fondo, gente aburrida, qué lástima, ¿verdad? Que lean un poco. Y la gente feliz no tiene tiempo de meterse con otra gente, ¿verdad? ¿Tú cuando estás con tu vida no te hacía? No. O al menos de a mí no. A mí tampoco, no suelo meterme con la gente, a no ser que se metan primero conmigo, pero vamos, ni siquiera ahí, quiero decirte que realmente, hay que vivir la vida, con intensidad, sin juzgar a los demás. Vivir y dejar vivir. Pues chicas, ha sido un verdadero placer teneros aquí con nosotros en la tertulia, os veo próximas semanas, estaréis también con mi compañero Pablo del Campo, y nosotros nos quedamos sin tiempo, así que nos despedimos ya de esta manera precipitada, pero gracias por estar una tarde más con nosotros y nos vemos mañana a la misma hora.